La receta que vamos a hacer hoy son unos ricos mejillones en papillotes y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo 800 gramos de mejillones ya limpios para utilizar, 3 hojas pequeñas de laurel, un poco de ajo granulado picado, utilizaré el zumo de medio limón, sal, un poco de pimienta negra y una cucharada colmada de aceite de oliva virgen, simplemente con estos ingredientes salen unos sanos y riquísimos mejillones. He preparado una bandeja de horno con papel de aluminio, como los mejillones ya están limpios le pondré un poco de sal, no mucha, ya que lo tengo. Distribuyo el laurel y pongo el otro papel encima y se cierra. Pues cuando está ya, nos aseguramos que está bien cerrado, lo paso al horno, a horno a 200 grados, a horno arriba y abajo y hasta que se infle el papel y se vean que están hechos. En menos de 10 minutos, yo prácticamente estando el horno precalentado estarán. Pues mientras que tengo los mejillones en el horno, he imprimido el zumo de limón, lo colado y aquí en el mismo bol pongo la pimienta, el ajo, el limón, y una cucharada de aceite. Esto lo mezclo bien y después se los pondré a los mejillones por encima. Pues mirad que acabo de terminar de cortar el aluminio, mirad que bien se ve como queda, huele con el laurel de maravilla. Entonces después se le pone el aliño así por encima. Lo he tenido exactamente en mi horno, lo he tenido 20 minutos porque no le he puesto turbo ni nada. A horno arriba y abajo simplemente a la altura media, los 20 minutos a 200 grados. Pues mirad que delicia, que no he montado nada y están los mejillones extraordinarios. Pues solamente me queda deciros que no dejéis de hacer estos ricos mejillones preparados de esta forma. Los podéis hacer conforme lo he puesto yo, pero queréis hacer más cantidad, pues entonces podéis incluso hacerlo individuales. Para cada persona ponerle unas 6 unidades o lo que sea y hacerlo en paquetes individuales. Vosotros adaptad la receta a vuestro gusto. Yo lo único que os aconsejo es que no dejéis de hacerla, puesto que están muy ricos y quería compartir la receta con vosotros. Os envío un beso muy grande para todos y doy por finalizada estas sanas y ricas recetas como son mejillones en papillote. Un abrazo para todos y hasta el próximo vídeo. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. Suscríbete y no olvides.